Este martes la Fiscalía General de la República, FGR, dio a conocer que se logró la aprehensión de Juan Guadalupe'n', el J3 o el Chepa. Líder de un grupo denominado Los Demonios, el cual está coludido con el cártel del Pacífico. Tras la detención, en la web ya circulan imágenes del momento exacto en el que el J3 fue localizado por elementos de la Policía Federal Ministerial, PFM, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, quienes realizaron un operativo de cateo en un fraccionamiento residencial de Culiacán, Sinaloa. Además de localizar al capo, los uniformados hallaron un arma corta, droga conocida como cristal, bolsas con narihuana, bolsas de material sintético transparente con polvo blanco, equipos de telefonía, así como cartuchos. El capo quedó a disposición de un juez de control y se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva, además se fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria en contra del detenido. El capo está señalado de trabajar para el cártel de Pacífico como encargado del tráfico de droga como heroína, cocaína y metanfetamina, así como el trasiego de armas de fuego entre México y Estados Unidos, como a Phoenix, Arizona, a través de la frontera con Nogales, Sonora. En el video de la captura del capo se observa a varios uniformados en la zona, el capo no opuso resistencia y sin ningún percance salió del domicilio escoltado por militares y se subió a una camioneta de la FGR. Más información en el blog del narco.com